En el desierto inhóspito de Arabia, un israelita no sabe que se está decidiendo el resto de la historia de la salvación. Así es Josué, ha muerto mi servidor Moisés. Y mi pueblo necesita salir de una vez por todas de este desierto. Tú ya conoces lo que hay del otro lado de las montañas. Ya estuviste allí. Eres el líder indicado. Hoy te mando que te esfuerces y seas valiente. Hoy te elijo para una nueva misión. Para una nueva cruzada. Sebastián Escudero presenta Su tercer libro Líder, llegó tu hora. Una serie de principios bíblicos acerca de todos los temas de liderazgo que siempre quisiste saber. Un libro que marcará tu vida para siempre. Y que no puedes dejar de leer. Te animo a creer que Dios cuenta contigo para una gran obra. Este es un tiempo para valientes. Por eso el Señor me pidió que escribieras este libro para ti. Líder, llegó tu hora.